Estrellita Que pases una noche conmigo Lo he querido evitar Pero tú lo has querido Esto a mí me va a doler Sé que no es fácil echarte al olvido No me acostumbraré A estar sin tu cariño Habrá una vez y otra vez Que tomaré solo para olvidarte Y solo conseguiré Que mi dolor sea más grande Si tantos años de amor No son fácil de olvidarse Ven que yo te necesito Tú eres la única esperanza Que tengo para vivir Sé que habrá un mejor Mañana unamos nuestros caminos Y debemos estar juntos No, no me dejes así Porque no quiero buscar otro amor Si no la voy a encontrar como tú Noble y sincera y de buen corazón Que tenga todo para ser feliz Ven que yo te necesito Tú eres la única esperanza Que tengo para vivir Ay, mi vida Ay, mi vida Mariano Pérez Y doña Yola Con sentimiento He querido hacerte ver Que no es justo lo que haces conmigo Si te fallo una vez Estoy arrepentido Hoy me encuentro frente a ti Y no sé si quieras escucharme Pero voy a luchar Para reconquistarte Si me tienes en tus manos Puedes matarme o tal vez salvarte Sé que no vas a llevar Sé que no vas a llevar En ti un pecado tan grande Y haber truncado este amor Cuando tú puedes amarme Ven que yo te necesito Tú eres la única esperanza Que tengo para vivir Sé que habrá un mejor Mañana unamos nuestros caminos Y debemos estar juntos No, no me dejes así Ven que yo te necesito Tú eres la única esperanza Que tengo para vivir Sé que habrá un mejor Sé que habrá un mejor Gracias por ver el video.